Yo hoy estoy súper feliz porque encontré un pedacito de mi país aquí en Wynwood, en la ciudad de Miami. Y ojo, porque no se trata ni de comida ni de restaurante, se trata de un spa muy barranquillero, con mucho toque colombiano y ya verán por qué. Acompáñenme. Bueno, y aquí me está recibiendo el doctor Gabriel Novoa, doc, bienvenido a Trendiando. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a empezar hablando del procedimiento del día de hoy, que es un suero multivitamínico. ¿De qué se trata exactamente el procedimiento que me van a realizar? Porque hoy yo soy el conejillo de indias. Exactamente. El suero contiene altas dosis de vitamina C. Como ustedes saben, la vitamina C es una de las sustancias esenciales para la formación del colágeno. O sea, sé que es extremadamente buena para la formación de este ingrediente para la piel, que la mantiene joven y la mantiene vital. Además de eso, el suero contiene vitamina A, vitamina D, E, K, vitamina B1, B2, B5, B6, B12, ácido fólico y niacina y biotina también. O sea, sé que contiene todas las vitaminas que son necesarias para que la piel se mantenga bella y que trabajan en conjunto con la vitamina C para mantener la piel con su vitalidad y su juventud. Doctor, ¿este suero es recomendable para qué clase de personas? Para aquellas personas que lo usan mucho los atletas porque se sienten muy bien, se sienten con mucha fuerza y también las personas que desean que su piel se mantenga bonita y que se mantenga joven. Y también es muy buena para el sistema inmunológico. La vitamina C aumenta la producción de ciertas sustancias que mejoran el sistema inmunológico. Además, es muy buena para el sistema cardiovascular. ¿Voy a sentir algún cambio desde ahora hasta que terminemos esos 20 minutos de acabar pues todo el suero en mí? Inmediatamente no vas a sentir los cambios, pero ya para el próximo día muchas personas que usan este suero ya se empiezan a sentir los cambios en la piel, se la ven más brillante, más joven. Bueno Doc, manos a la obra, vamos a comenzar y ustedes acompáñenme, me van a chuzar uno de los bracitos, yo soy un poco nerviosa con eso, pero bueno, acá con la compañía de ustedes y la fortaleza vamos a poder. Así que adelante Doc. Con mucho amor. Esto está un poco raro, incómodo, pero ustedes entenderán. Me toca estar acostadita, relajada, mientras tanto el Doc me va a acomodar todo lo que... ¿Qué estamos haciendo exactamente? Simplemente estoy haciendo, preparando un torniquete para tomar la vena. Ok. En 20 minutos ya el suero corre completamente, no vas a sentir absolutamente nada, puedes estar relajada ahí mientras estás haciendo el suero, ahora te vamos a acomodar la camilla para que estés más cómodo. Así que amigos, vamos a esperar 20 minuticos y ya les cuento cómo me termino de ir. Doc, en un momento me sentí un poquito amareada, ¿es normales? A veces, yo creo que es la sugestión de tener la sensación esa, pero normalmente no tiene por qué marearse. Doc, muchísimas gracias por habernos acompañado en Trendeando y bueno, ustedes ya lo saben, si quieren tener muchísima energía, verse mucho más juvenil, con una piel espectacular, brillante y tener sobre todo mucha sensación de bienestar, pues a ponerse este suero multivitamínico. ¡Chao!